Por otro lado, licenciado, ¿qué ha ocurrido con el general Pablo Mamá? Yo mandé a que lo liquidaran, a que lo sembraran debajo de la tierra con la frente hacia abajo, y sin embargo tengo conocimiento de que él anda maquinando contra mi gobierno por todo el sur. ¿Qué ha pasado? Usted sabe cuál es el problema, general. Yo no sé lo que ha pasado, licenciado. Usted sabe, lo que conversamos la semana pasada. Hágase de cuenta de que yo no recuerdo qué estuvimos hablando la semana pasada, y recréemelo, recuérdemelo, licenciado. Se trata sobre su amigo el gobernador de Aswa, el señor Eulalio Malojo. ¿Y qué ocurre con el señor Eulalio Malojo? Mire, general, usted sabe que la gente del sur tiene unas creencias extrañas que no son las nuestras. Ellos creen en cosas de brujería, vudú, galipotes, vacas, zombies. Todas esas cosas, claro, claro. ¿Y eso qué tiene que ver? Y a él se lo ha metido en la cabeza. El general Pablo, mamá, está, dique, untado. Y entonces, bueno, que está protegido, que tiene un pacá y que no le entran las balas. Comprenda, él es él, eso es lo que él cree, y para mí él tiene miedo. Y yo considero que, como ya le había dicho, usted tiene que sustituirlo. No, no y no. Las órdenes del general Ulises Xerox deben ser cumplidas irrestrictamente. Yo no puedo sustituir en esa función Eulalio Malojo. En primer lugar, porque eso sería un desplante. En segundo lugar, porque él es un amigo incondicional de mi gobierno y mi persona. Y en tercer lugar, porque eso podría cargarme serios problemas políticos en el sur. Es decir, el asunto es mucho más complicado. El general Pablo, mamá, lo último que está haciendo es desacreditando nuestras papeletas. Su papeleta, el gobierno. Ya la gente no confía en ese tipo de dinero. Y más aún, está cuestionando su conducta moral general. Anda, anda paseándose todo el sur. Y proclamándose como un líder. Y los otros días tuve conocimiento de que estuvo en Neiva y en Barahona. Y allí la multitud lo aclamaba y lo recibía y decía, ¡Viva el general Pablo, mamá! Hasta ahí hemos llegado. Eso no se puede permitir. Licenciado. Transmítale a Eulalio Malojo, Vía nuestro código. La orden de que se reporte lo antes posible a mi despacho. ¡Inmediatamente! ¡He dicho!